Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en Mexprimaria tenemos explicado resuelto los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos explicado matemáticas, español, naturales e historia. Visita su página oficial mexprimaria.com.mx para que encuentres más fácilmente los videos en el YouTube de Mexprimaria. Estando en la página 166 de tu libro, tenemos Tiempo de leer, sesión 5. 5. Las actividades artísticas de la biblioteca. Así es que nuevamente en esta actividad nos vamos a ir a la biblioteca. Punto número 1. Recuerden las diversas actividades que pueden hacer en la biblioteca. Comenten. Así es que estando en tu clase o bien si te lo dejan de tarea, comenta sobre estas actividades. Por ejemplo, recordando sobre las actividades que se pueden hacer en la biblioteca, tenemos la de leer, jugar juegos de mesa, como las memoramas o lo que es el turista. También se pueden hacer buscar información en el internet o en los libros o a diferentes actividades manuales. De acuerdo a lo que ustedes comenten, pues van a contestar estas preguntas. Inciso A. ¿Han hecho alguna de esas actividades en la escuela o en su casa o en algún otro lugar aparte de la biblioteca? En mi caso, yo, sí, compartiendo con las diversas actividades serían que en mi salón se han realizado lecturas en el salón para luego compartir de qué trató. También se han realizado, nos ha dejado tareas de investigar y se han realizado actividades en casa. También le puedes tú añadir si has realizado juegos de mesa o alguna actividad que hayas hecho en la biblioteca y que tú hayas hecho también en tu casa o en la escuela o en la casa de tus primos, etc. En caso de que lo hayas hecho, vas a compartir esas actividades, esas experiencias en tu clase y luego vas a responder dónde podrían obtener más información de esas actividades o esa actividad que previamente hiciste en la biblioteca y luego en otros lugares. Así es que yo te puedo decir que se tiene que ir a la biblioteca para saber más, ya sea una biblioteca pública o la biblioteca escolar. Y ahí se puede pedir esa información de las diversas actividades que ellos realizan. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a tu análisis. Punto número 2. En pareja, escriban en su cuaderno una lista de actividades artísticas que les gusten. Seleccionen una y van a responder después de que seleccionaron estas preguntas. Así es que la lista que yo hice sobre las actividades que se pueden hacer en la biblioteca, de acuerdo a lo que yo investigué, es que en algunas bibliotecas se puede pintar con acuarelas. Se pueden hacer figuras de plastilina o figuras de papel, tejer en aguja o en gancho y realizar monos de peluche, así como dibujos con colores. Estas actividades, de acuerdo a lo que me dijeron en la biblioteca, las realizan en diferentes etapas, o sea, no todas las realizan al mismo tiempo, sino que hay temporadas para pintar en acuarela o hacer plastilinas, figuras de plastilina, etc. De acuerdo a lo que tú hayas investigado, escribe tu respuesta. ¿Cuál es la actividad que yo seleccioné para contestar estas preguntas? Bueno, la que yo hice, seleccioné, fue pintar con acuarelas. Así es que tú vas a tener que seleccionar alguna. Ahora voy a contestar. ¿Cómo se llama esa actividad que yo seleccioné? Bueno, se llama pintando con acuarelas. Si tú seleccionaste hacer figuras de plastilina, pues aquí escribe cómo le llaman en la biblioteca o cómo le llaman a esa actividad. ¿De qué trata? Bueno, la actividad que yo escogí la voy a describir, voy a decir cómo se hace. Así del mismo modo, escribe lo que tú hayas seleccionado. Ejemplo, la de pintar con acuarelas trata de pintar paisajes, zonas, pintar objetos, etc. ¿En qué? Pues usando las acuarelas. ¿En dónde? En hojas de papel, blancas o de colores. Listo, ya contesté esta. C. ¿Qué materiales se necesitan para realizarla? Bien, para hacer mi actividad que yo seleccioné, En este caso, pintar en acuarelas se necesitan hojas blancas o de colores, acuarelas, pinceles y muchas ganas de pintar. Si tú seleccionaste, por dar un ejemplo, juegos de mesa, pues requieres ese juego, el memorama o el turista o el que tú hayas seleccionado para jugarlo. Bueno, inciso D, ¿cuáles creen que sean los requisitos de inscripción? Pues para poder hacer esa actividad. Si estamos en la biblioteca, los requisitos es que se requieren la credencial de la biblioteca para participar en esas actividades, porque recuerda que nos van a prestar material. Entonces, se necesita la credencial, pero si tú estás en tu casa, pues los requisitos es de acuerdo a lo que te diga tu mamá, porque a lo mejor si vas a pintar con acuarelas, tu mamá te dice, el requisito es que te pongas un mandil para que no manches la ropa. Así, de acuerdo a lo que tú investigues, escribe tu respuesta. En el punto número 3, te dice que comenten sus respuestas y en su caso, compárenlas para enriquecer sus ideas. Así es que estando en tu grupo de clase o con tu familia, comenta, compártela y enriquece de acuerdo a los comentarios que se digan en ese momento. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en Mexprimaria, entra a su página oficial, mexprimaria.com.mx. Estando en esta página, va a aparecerte algo así como esto. Selecciona el botón de lista de video y te aparecerá una pantalla como esta. Selecciona el grado que vas, ejemplo, cuarto grado. Selecciona el botón de cuarto y me aparecen las materias. Aquí yo tengo que seleccionar cuál necesito, matemáticas, español, naturales e historia. Ejemplo, yo selecciono matemáticas y me aparecen las materias de matemáticas. Es decir, todo el libro contestado del libro de desafíos matemáticos. Solo tengo que seleccionar la que yo deseo, el video que yo quiero, de acuerdo al número de página y listo. Si yo selecciono naturales, me aparecen los videos del libro de naturales. Y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de Mexprimaria. Continuando entonces, tenemos que Ana y Simón son artistas. Lee el siguiente caso y resuelvan las preguntas y comenten sus respuestas. Ana y Simón quieren llevar a cabo actividades artísticas, ¿en dónde? En la biblioteca, pero no saben cuál elegir ni qué necesitan para inscribirse en ella. Inciso A. ¿Qué actividad les recomendarían a Ana y a Simón? De acuerdo a lo que hemos analizado de las diversas actividades que se pueden hacer en la biblioteca, yo al menos les recomendaría la actividad de crear muñequitos de papel y también crear pinturas con acuarelas. Entonces, de acuerdo a lo que tú consideres, recomiéndales qué actividades y escríbelas ahí la respuesta en tu cuaderno. ¿Qué consejos les darían? Yo le daría que cada quien elija una actividad, es decir, que Ana elija una actividad y Simón elija la otra. Y después que realicen ambas actividades en la biblioteca, primero una y luego la otra, para que no haya conflictos. Bueno, eso es lo que yo les aconsejaría. De acuerdo a lo que tú creas, escribe tu consejo y tu respuesta en tu cuaderno. Sesión 6 Actividad 3 o punto número 3, te dice que elijas una de las notas informativas que tú hayas traído. En este caso, si te das cuenta, esta es la que nos dan en el libro. Así es que vamos a explicarla de cómo tú tienes que hacer la misma actividad que se encuentra en el libro, pero con tus notas informativas que previamente trajiste. Entonces, de acuerdo a lo que en la nota que hayas traído, la vas a traer a clases y vas a marcar con diferentes colores los siguientes elementos. Mira, aquí en el inciso A, le pusieron de color como morado o rosa, que vas a marcar todos esos verbos conjugados en tercera persona. Así es que vamos a empezar. ¿Quiénes son las terceras personas? Resulta que las terceras personas son esas quienes ejecutan la acción, es alguien ajeno al acto enunciativo. Pueden ser singular, es decir, terceras personas en singular es él o ella. O también hay terceras personas en plural. ¿Quiénes son? Ellos o ellas. Entonces, vamos a buscar todos esos verbos que hablen como él o como ella, o ellos o ellas. En tu libro marcaron estos. Mira, son es un verbo, es el verbo ser o estar, pero está ya conjugado, son. Si te das cuenta, está escrito en ellos, ellos son. El sobrepeso y la obesidad son, o sea, ellos, o sea, al comer eso, tienen sobrepeso. Son, ellos. Tienen. Tienen, también está escrito en tercera persona, que vienen siendo ellos o ellas. Entonces, en tu nota informativa, tú tienes que buscar esos verbos que ya están conjugados, que representan una acción, que estén en él o ella, ellos o ellas. Señaló. Señaló puede estar escrito en él, él señaló, o ella señaló. Y recuerda que señaló es un verbo. Acá tenemos otro. Informó. Recuerda que informó es una acción de dar a conocer algo. Informó. ¿Quién? Pudo haber sido él. Él informó. O ella informó. Entonces, tendrías que seleccionarlo. Otro verbo que está en tercera persona, que te dice tu libro, es puede. Puede está escrito en él puede o ella pueda. Recuerda que puede es una acción. Por acá tenemos igual es prohibió. ¿Quién? ¿Ella prohibió? O tal vez él prohibió. Y recuerda que prohibió es un verbo, pero ya está conjugado. Es una acción. Acá tenemos otro. Agregó. ¿Agregó quién? Él o tal vez ella. Así, del mismo modo, tú busca esos verbos en tu trabajo que estén escritos en tercera persona. Recordemos, tercera persona es él, ella, ellos o ellas. Y recuerda que el verbo debe de estar conjugado. Después, vas a buscar las frases adjetivas de modo. Entonces, una frase adjetiva va a estar conformado por lo general por un verbo y un adverbio de modo. Vamos a ver cuáles son los adverbios de modo. Son aquellos o aquellas palabras que se utilizan dentro de una oración para explicar de manera en la que se llevó adelante la acción. En resumen, responden la pregunta, ¿cómo? Los adverbios de modo son palabras que cumplen la función de complementar el verbo. Por lo general, estos adverbios van a venir a complementar un verbo. Y así, les ofrecen mayor claridad a la oración. Ejemplo, rápido, regular, bien. Estos son lo que son adverbios de modo. Vamos a ver entonces cuáles son en tu libro, de acuerdo al ejemplo. Muy es el adverbio, pero está conformado por esta palabra, rápido, que viene siendo un adjetivo. Entonces, se forma lo que es una frase adjetiva de modo. Muy rápido. Acá tenemos otro. De forma tajante. Si te das cuenta, de forma, viene siendo el adverbio, pero al estar acompañado, le dan ese énfasis. Está como diciendo, de plano se pasaron, de forma tajante. Acá tenemos mucha claridad. Entonces, del mismo modo, trata de encontrar esas frases adjetivas de modo en tu nota informativa. Después, vas a buscar las frases adjetivas de tiempo. Estas, para ser formadas estas frases, se requieren de lo que es el adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo te va a indicar cuándo y te va a indicar un tiempo. Colocados al principio de la frase, sirve para enfatizar el elemento temporal, o sea, un elemento de tiempo. Algunos pueden también colocarse antes del verbo, o principal por escrito, y aportan formalidad. No todos pueden adoptar esta posición. Vamos a ver los ejemplos que nos dan el libro. Por ejemplo, mira, en días pasados. Pasados viene siendo lo que es el adverbio. Pero, si te das cuenta, al estar acompañado en días y pasados, forman la frase adjetiva de tiempo. Porque pasados viene siendo, te indica un tiempo, ya sea presente, pasó, en este caso ya pasó, pasados. Aquí te dice, de manera inmediata. Si te das cuenta, te están diciendo que está pasando algo en un tiempo específico. Entonces, esta sería una frase adjetiva de tiempo. Y después te dice que, en este caso color rojo, pongas o identifiques esas comas que van a separar, ¿qué cosa? Las comas recuerdas que van a, recuerda que te pueden separar nombres, pueden separar adjetivos, verbos, enumerados y frases breves. En este caso, aquí vemos algunas, como que están separando los menores mexicanos. Esta es como una frase, una, lo que es un, es una frase breve. Y, es decir, aquí nuevamente usan la coma para una pequeña frase breve. Aquí tenemos otro ejemplo, donde, si te das cuenta, están enumerando, en este caso, diversas instituciones. Mira, unidad para la infancia UNICEF, coma, aquí mencionan otra institución, la Organización Panamericana de la Salud, coma, aquí nuevamente mencionan otra institución, coma, y se usa para eso la coma. Por acá, donde no la coloqué, están usando la coma para separar una frase breve. Por ello, es necesario garantizar coma. Así, del mismo modo, tú tienes que ir buscando las comas que vayas viendo en tu nota informativa. Recuerda que si tú tienes dudas de cómo encontrar esos verbos que están en terceras personas, o las frases adjetivas, o esto que te pide, pídele ayuda a tu maestro. En el punto número 4, te dice que compartan sus notas informativas y los resultados que obtuvieron. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas, que te suscribas y que me regales ese like. Recuerda que nos vemos bien prontito, no olvides darle clic en la campana de las notificaciones. Y, pues, reitero, nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.